¿Qué tal señores? Bienvenidos a un juego más de Warhammer 40.000, siguiendo el patrón de nuestro torneo 2015 y a consecuencia de la batalla entre estos dos jugadores, Blood Angels y Space Wolves, 1500 puntos, se van a una batalla de venganza, una represalia que hay entre los dos, siguiendo el mismo escenario de Cruzada y Purge the Alien. Space Wolves de julio nos traen a Herald Deathwolf como líder, acompañado de dos Federation Wolves, además tenemos a un Rune Priest de Psyker Level 2, tenemos a unos Long Fangs con las canons, aunque estos parezcan plasma canons, y dos escuadras de caballería, cada una de ellas con un Power Fist y Storm Shields cada una. Una escuadra de 10 Federation Wolves se unen al asalto y también tenemos como soporte pesado dos Vindicators con Storm Bolters y sus escudos, y como opciones de tropas tenemos dos escuadras de Grey Hunters con plasmas y Power Fist en Drop Pods. Vamos ahora a la lista de los Blood Angels que nos trae el MAC, que viene con escuadras tácticas en esta ocasión, y aquí está Mephiston dirigiendo la escuadra y además un Sanguinary Priest con Jump Pack, ningún tipo de otra modificación, dos escuadras tácticas con Meltas a bordo de Rhinos, son cinco nada más por cada una y los Sargentos traen Power Fist, además los Rhinos traen un Storm Bolter extra, también tenemos dos de estos en lugar de ese Furioso, dos Predators con las canons, todos las canons, y finalmente como opciones Elite tenemos a los Stengard, que traen combi Meltas a bordo de Rhino, dos escuadras de cinco y ninguno de los dos Sargentos en este caso, traen Power Fist. Finalmente una escuadra de asalto, diez muchachos con dos Meltas y un Sargento con Power Fist. Aquí tenemos Wings of Sanguinius, Shield of Sanguinius y Zor of Sanguinius, todo es de Sanguinius, una vez A de telepatía, ¿verdad? Terrify, Invisibility y Psychic Shriek. En Warlord Traits, Mephistón tiene Red Rampage, que les da Rampage a su Warlord, y los Space Wolves tienen Saga of the Hunter, que les permite hacer outflank para unidades de Star Herald Dead Wolf. El escenario es exactamente igual a los del torneo, con despliegue Town of War, es decir, por las bandas largas de la mesa, y además tenemos, en este caso, cuatro objetivos en la mesa, que están numerados de uno a cuatro. Al final del juego, el jugador que controle el mayor número de objetivos, que sería en el turno cuatro, ganaría cinco puntos de victoria. Además, aquel jugador que elimine el mayor número de unidades, gana tres puntos de victoria. También tenemos Slay the Warlord, un punto de victoria, y First Blood también un punto de victoria. Vamos a pasar ahora a las tiradas de iniciativa. Vamos a ver, un 4 y un 3. ¡Ah! Los Blood Angels. ¡Sas! Un Predator, un Rappear, otro Predator, Mephistón está allá atrás, y va solito, ¿cómo la ven? Una de asalto y dos Rhinos, cargados de tácticas. Muy bien, ¿sus? ¿Listo? ¡Logos! ¡Inrichion Wolves! Voy a meter un Indicator, pues, para que no te sientas tan bien. Para que no se sientan tan mal. Tengas algo aquí, Dani. Caballerías, Longfans con las cannons, y además traigo un Priest, y nos falta un Vindicator. Al final, Julio decide no meter el Vindicator, y se la juega con lo que tiene en la mesa. Y hace rato que no veíamos una, una, este, un ejército de Blood Angels tan blindado. Ok, ¿todo listo? Posicionado. ¿Algún vehículo scout o algo por el estilo? No. Vamos a ver si puedes robar iniciativa. ¿Quieres listo? Un 6, ¿verdad? Un 6. A uno, a uno se quedó. Casi. Ok, turno uno de los Blood Angels, y tu primer Drop-Off. Estás justito en el blanco, y ahí llega el Drop-Off. ¿Qué es eso? Él se mueve, más o menos como unas 10 pulgadas. El Rhino también ya avanzó, 12 pulgadas. Y va el otro Rhino. De todo al frente. Total. Aquí, esto sí ignoran terreno difícil, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Es de un videojuego, de hecho, no se vienes que ver, este se movió 6. Este avanzó un poco, ¿verdad? Sí. Mephistón también. Sus 6 pulgaditas. Y allá van aquellos Rhino y escuadra de asalto, justo atrás. Verina, mi señor. 5 cargas, más 3. 8, 8, y tú tienes 5. Wings of Sanguinias. Le dan dos primero. Le dan un éxito. Uno. ¡No! ¿Y sí? ¿No son doble 6? ¡Sí, son doble 6! Tira un dado de 6, porque le puede doler la cabeza. El 5 es el bueno, ¿verdad? 5 es el bueno. Dos. Wings of Sanguinias, le sale bien con doble 6. Se hace una herida a Mephistón, le duele la cabeza, y además como que se le olvida eso de cómo era el del hechizo de los pibes. Negarlo. Los Space Bulls. Uno. ¡Uno! Y un quickening a estos vayos. Ok, ese va a estar interesante. Ahí está. ¿Tú ves otro 6? Ay, ahí va el 6. ¿Tú ves el 6? Y a mí va a doler la cabeza otra vez. Es imposible. Y se lo niega. Y le duele la cabeza. No manches. No. Nada más te lo niega. Entonces la espada. La espada. Ok, Sword of Sanguinias. También dijo otro nombre. Ahí está. Ok. Qué duelo de 6 es, Dios mío. Estos usaron su munición venenosa y matan a tres muchachos haciendo una herida a este muchacho. Y el Storm Bolter falla, pero el Rappier con sus armas Tui-Link son los que terminan matando al otro. El escuadra dando la Seafrish Blood por la muerte de los Longfangs a los Blunders. Este tira a sus dos las canons acá y los dos pegan y los dos hieren, eliminando así al Rumprist. Ya, adiós poderes. La vida más corta de un Rumprist. Ok, van entonces contra esos muchachos, Bolter y Plasma. Y los despegan. Los dos. Tripas para arriba. Y los dos los pasan. Tenemos a este que dispara las canons contra la escuadra de Thunderbolt Cavalry y hace una herida líder. Que va al frente. Los Rhinos, este de allá, tanto los que van a bordo, con un Plasma y un Bolter, más Storm Bolter, disparan acá también. Y ya pasa Julio todos los saves. El otro Rhinos, este, concentra su fuego allá. Con los Storm Bolters, matando a dos Femission Walls. Y los que van a bordo disparan acá también. Y Julio ya pasa sus saves de invulnerables. Esta escuadra corre, moviéndose a cinco pulgadas hacia allá. Ahí va, el señor de la muerte. Corre, cinco pulgadas. Tengo tatuajes en los coches. Muy bien. Estamos cerrando el primer turno de los Blood Angels, con un punto arriba por First Blood. Y vamos a el turno de uno de los Space Wolves. Entraría un Drop Pod tuyo, es el único que entra ahorita. La caballería se mueve dos pulgadas hacia allá, sobre los bosques. Y muy cercanos a lo que tuvo 4. De este lado, cae el Drop Pod. Y salen estos Grey Hunters, con Meltas, justo en medio de los dos Predators. Gaze Hunters. Los Grey Hunters. Las Femission Walls avanzan desde allá, 12 pulgadas también vienen hacia los Rhinos y hacia la escuadra de asalto. Nephistan está muy segura en medio de los dos Rhinos. Y vamos a fase de disparos, porque ya no hay Psyker. Tiene la fase acá. Disparan sus Meltas acá. Y nada más uno de ellos alcanza a penetrar y es inmovilizado ese depredador. ¡Sigue vivo! Ok. Y lo demás ya vamos a fase de asaltos, ¿verdad? Vamos a ver qué tal, qué quieres declarar primero. Los Fenrichians contra un Rayo. Ok. Snapshots de los de arriba. Sí, claro. Y uno. No hubo nada. Estos llegan a asaltos, afortunadamente. Estos también, y apenitas de panzazo llegan. Y estos también están en asalto. Entonces, pobrecitos Rhinos, vamos a ver cómo les va. Los Fenrichian Walls terminan causando cuatro daños en Glancing al Rhino. Que es suficiente, obviamente, para destruirlo. Y desembarcan los tácticos. Este también es glanciado a muerte por los dos Thunder Wolf Cavalry que traen espadas. Y misma situación. Puedo repetir el salcado. Ya está. Y mira lo que es la cosa. Ya te empató en el número de unidades destruidas. Ahorita. Así de fácil. Turno dos tuyo, van a entrar tus refuerzos. Iniciando de este lado, la Stengard avanza. Posiblemente va a utilizar más venenosos allá. De este lado este sí avanza un poco, pasando por torero difícil, no tiene problemas. Se perfila hacia allá. Este no se puede mover. Y estos nada más se acomodan los dos muchachos para apuntar sus armas ahí. Estos muchachos se movieron. Ah, no. No, se quedaron ahí prácticamente. Mephiston es el que se movió. Por cierto, después de su herida atrás. Casi. Y este. El Drop-Up cae justo ahí en el objetivo 4, controlando y desembarcando a los otros Stengard. Que están atrás de la caballería. Y desde acá se movieron aquellos 12 pulgados. Y los desembarcados son muy buenos para acá. Fase psíquica. Wigs of Sanguineous. Puros éxitos, pero hay dos 6. 5. Vamos a ver si saca este muchacho. 4. ¿Cuántos tiene? 3. Sí, 3, ¿verdad? No, 5. No, no, antes tenía 5. Antes tenía 5. Creo que lo bajaron, pero ya tenía dos seguidas el muchacho. 3. 3. 3. Hijo. Pues me muevo. Ay, me fisto en mi cabeza. Me duele. Me fisto, ¿por qué me haces eso? Me fisto saca otros dos 6 intentando hacer un solo sanguineous. ¿Qué no tengo que sacar para dañarme? Ah, saca un 5. Ese es el bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡No, se murió! ¡Se murió! ¡No! Y el 2 dice Mental Perch, exactamente. Un wound. ¿De la pija? A mi hijo, no. ¿Te da gusto porque ya se murió? Se murió Me fisto. Él solo se mató. No manches. Y eso también le da un punto de un victory. Sí, Slider Warne. Oye, pero eso debería darme lo mía. Este güey, como no le puede pegar nada más, todo contra el Drop Pod aquí. Andale, exacto. Son 3 Las Cannons, uno de los Sturling. Este ya disparó, Las Cannons termina destruyendo el Drop Pod. Estos disparan, el Rapier y Volter matan a uno nada más. De este lado, estos ya dispararon acá y matan a un montón de lobitos. 7, 7 lobos. Queda uno solo vivo, va a tirar por liderazgo. Y si sobrevive. Y si sobrevive. Y ya vamos a ver qué tal. Este Volter, este a este. Pegan dos, y ahora cuatro. Uno nada más. Y no tiene salvación tampoco y estaría ya muerto. Lamentablemente. Se fue. Otra escuadra más. Llevas dos escuadras en este turno. Dos unidades. Estos ya dispararon acá, ya mataron a uno. Se lo sentaron, pero se quemó un plasma. Se derritió George. Ahora van estos muchachos que van a disparar contra la caballería. Con pistolas y mentas. Y el Mac tira así mientras... Ay, cuánto uno. Ok, lo bueno es que son pistolas. Ese dos también falla. Lo bueno es que no se calienta. Sí, pegan de tres para arriba. Y hieren. Y hieren todos esos hieren. Y ese cinco también. Los cuatro y doces ya fallaron. Entonces necesitas cuatro saves. Igualitos también son de tres para arriba. Tres para arriba. Lo que falla es dos. Falla dos. Falla dos. Fallan dos. Fallan dos. Ese queda uno vivo. Y... Todas las venenosas. Y la Thunderbolt Cavalry. El sobreviviente después de ser... Este, tan envenenado. Ahí está. Uno, uno, uno. Ahí está. Tum, 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 tum. No manches. Se va. Y el exceso de daños ahí se queda. Una caer en la caballería. Sa, 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 yakuza. Bueno, estos veis aquí. Allá también ven de venenosos. Tum. Dos venenosos. Tres para arriba. Tres. Pegan dos. Pegan tres. Y ahora de dos para arriba. Ay, los tres. Tres saves. Con uno que quede vivo. Sí, los venenosos no quitan armaduras. Se lo malo. Falla uno. Se muere Cleophas. Entonces ya te salvaste. Tuf. Creo que ya se salvó, efectivamente. A menos de que por ahí... Si hubiera sido Mephisto... No. Mephisto no hubiera sido la diferencia en esto, yo creo. Qué tristeza. Se siente su ausencia. Ok. Pues vamos a ver esos disparos. Pues bueno. ¿Cuántos disparos tienen? Tres. Ah, el tonelicteado. Mira, salió en uno. Ya está. Tres. Sí. Ahí está. Dos muertos. Y dos muertos. Sí, así del... No tienen posibilidad de salvación. Se caen... Estos dos. Ajá. Y caen el chico, ahora sí. ¡La fallan! ¿La fallan? Sí, de diez. Se echan dos dados de seis para atrás. ¿Para su atrás o para mi atrás? Cinco para su atrás. Cinco pulveras para allá. Ah, sí, ya, güey. Chan, chan, chan. Y sí, los únicos sobrevivientes... Es que todo está rojo, no manches. Los únicos sobrevivientes y van ahora todos los refuerzos que van a entrar. Incluyendo el outflank. Entran con outflank por este lado. ¿Este si no se mueve? No. ¿Este si se mueve no dispara? ¿Quién se entran desde allá? ¿Tienen un buen instrumento? Si se mueve no dispara. Kyle dropó, desembarca en estos muchachos. Sí, creo que... Tres pulgadas. ¿Qué es? ¿Storm Bolter o estos de acá? Eso es de acá, ok. Tres para arriba. Naranjita. Falló el naranjita. Tres para arriba. Y falló el tres. Cuatro, cuatro. Cuatro saves de tres para arriba. Tres muertos. ¡Sí, no ve! Se muere una. Cae una. All right. Disparos de vuelta. Acá, un solo dado. ¡Pega! Ahora dos dados de seis para penetrar, más ocho. Y sí, es una penetración, no hay salvación. ¡No! Inmovilizado igual que el otro. Ok, ahí están ya. ¡Pum, pum! Ahora sí te aguantaron más los Predators. Ahora sí, porque fueron rey nice. Sí. Me gustó. Very nice. Ok, estos se quedaron acá atrás. Estos en disparos le hicieron un daño y lo dejaron inmovilizado. Después lo asaltaron y el Power Fist terminó haciendo otro daño y destruyéndole uno de los Las Cannons. ¿Todo el único ahí llegó? Sí. De este lado estos dispararon junto con este de acá. Murió uno nada más. Nada más uno. El Blast del Vindicator está aquí. Cae justo en el blanco, cubre a nueve y terminan muriendo... ¿Cuántos fueron? Cuatro. Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Sí. El Blast del otro se desvía para acá y mata a uno. Nada más. Van empatados, pero el número de diferencia y de unidades... Cambiaron ustedes su culio. Eso. Después está el chágaro. Apoyo moral. Estos se murieron. Estos también. Se murió solo y le traban a la cabeza. Así nomás. Así también tenías ahí desde los unos y... Puro seis. Haces de poderes. Se murió para acá. ¿Dónde estaba? Entró por acá, se murió por acá y luego regresó por acá. Iba a saltar. Esta escuadra dispara el único Melta que tiene acá y falla. Pero si estaba de ángulo. Es que está en un ángulo chistoso. Fue lindo. Estos disparan también Meltas. Bueno, es combi Meltas. Y hacen esto. Queda con Chris Chunt y un daño. Y estos también disparan sus Meltas. Cinco combi Meltas. No pasa nada. Unos, unos, unos y doces. No pasa nada. Y de este lado el Storm Bolter. Dispara hacia allá y falla. No logré herir. Tres para arriba. De tres para arriba. Las canos contra el Vindicator. Las dos. Cuatro Semplancing. Cinco y seis Penetración. Tres y dos. No pasa nada. Bien. El otro. El Predador. Es que me conviene. No, hacen más. No puedes parar. Y tú, otro las cago. No pasa nada. No pasa nada. Sí. Glancing y Penetración. Y tienes dos saves de cobertura. Cuatro por las ruinas. Y pasas uno. Va. Dos dados. Con Fleet. Todas mis herpes en Fleet. Clank. Clank. Habiendo fallado las Stengard con disparos de Melta. Es turno de los asaltos. Y podemos ver allá las escuadras que ya están perfiladas para los asaltos. Intentando así limpiar a las escuadras recién llegadas de Grey Hunters. Estando ya en el turno tres. Ambos jugadores buscan ya objetivos. Acá en los asaltos primero. Quedaron empatados con una baja de cada lado. Pero después los Power Fist fueron la diferencia. Porque el Wolfpack Leader de los Grey Hunters terminó matando a dos muchachos. Los Blood Angels Fallen Leadership y quedan atorados en combate. De este lado. Hammer of Rats y ataques iniciales. Logran glancear a muerte a ese Vindicator. Vindicator dándole un punto más de unidas destruidas a los Blood Angels. Estos. ¿Qué otros? Van a disparar tu ataque ya. Tu tanque. Muchachos se quedan ahí. Acaban de disparar y fallan. Fallan, fallan. Porque estos siguen atorados en asalto. El Storm Bolter dispara a esta escuadra. Sí. Estos disparan acá. Exactamente. Nada más pegan con los Knut Shots. Son sus seis. Y no. Lástima. También aquellos intentaron dosis y fallaron. Todo ha fallado. En disparos todo ha fallado. Y ya vamos a asaltos. ¿Verdad? Estos quedan en asalto. Estos si tronaron en asalto al Predator. Y ya nada más falta resolver. Entonces este asalto y el de allá. Sí. Estos se reacomodan. Vienen hacia acá. Hacia los objetivos. Y vamos a resolver aquel de allá. Inge. Ya lo rodean. Iba a primer año. Sí. Ahora sí con la patina. Los sobrevivientes. Los Grey Hunters logran vencer al último. En un reto de sargento a sargento. Caen los ojos. Esas anécdotas que contarán en las fogatas. En Fenris. En las que hacen los Black Templars después de echárselos. Viene a hacer publicidad. Ya está haciendo publicidad en otros videos. Apoyen a los Black Templars. Sí. Black Templars. Es pedazo. Qué malo. En fin. Por lo pronto estos dispararon el Melta allá. Fallaron en penetrar. La escuadra de los Grey Hunters fue acribillada con balazos de pistolas y plasma. Matan a uno. Y por el otro lado armas venenosas acá. Ah, y si matan a uno también. El Storm Boater no alcanza a ver allá. Este intento de disparos por cierto no lo logró. Vamos a ver si este sí. El Storm Boater. La última esperanza de la galaxia. Dos seises. A ver si sacas lo mismo para penetrar. Si necesitas de cuatro para arriba. Y hay uno. Uno. Y una salvación. Tres para arriba. Y la pasan. La razón. Ok. Entonces asaltos ya. ¡Pum! Este tronó por los disparos de Meltans. Los dos Meltans de acá. Listo. Asaltos. Distancia de asaltos. Distancia. Estos güeyes a este güey. Snapshot. Tiene Melta. Es un solo dado. Pero es bueno porque si sacas el seis y lo matas. Incrementa su distancia. Ahí está el seis. Ahora sacó el. De dos para arriba. Nada más que no saqué uno. Ahí está el uno. Ahí está el uno. Seis y uno. Yo lo vi. Ahí está el dos y sí. Y sería automático. No hay salvación. ¡Pum! Cae uno. Incrementa la distancia. Aquí es donde. Ahí va. Son dos dos. Sí, acá está. Diez. Diez de distancia. Y si llega. Claro que llega. El Mac está de suerte. Este importantísimo este. Vamos a ver si llegan a la distancia de salto. Seis. Tiene split, por cierto. Ah, sí. Sí, ahí está. Ay, sí. Cuatro, diez. Ya. Ahí está. Sí, llegas. Uf. Y este tiene el Jamero Gray y esas madres que le encanta destruir vehículos y esas. Llega el asalto. El Power Fist detona esa cosa y estos de acá terminan eliminando. ¿Tendría que emplear por eso? Ah. Dije que se eliminaron al otro. Lástima. Vamos a ver si la explosión causa bajas. ¿De cuatro para arriba? No. Uno nada más. Una salvación para los de asalto. Se muere. Finopein. Con honor. Ah, Finopein. Y se muere con honor y sintiendo mucho dolor. Uf. Y ya. Ahí está. Excelente. Otras dos unidades. ¿Qué vamos a hacer? Se orina ahí. Me pito. ¿Qué crees? Lo meo. Se muere el burro. Además, me pito donde se parece. Se quema. Ah, estos se movieron seis. Sí, carreras. ¿O vas a correr o vas a...? No, pues no. Vamos a correr estos. Un, dos, seis. Pero necesitas... Tres. Tres. Tres o más. No, uno, uno. A este el uno, a este el uno, a este el uno. A este el uno, ya. Exactamente. Y dice así. Corre. Y se quedó ahí. No, una pulgada. Es que... Esos ya se quedaron ahí. Se quedaron cortos. Lástima. Y todos están en ese asalto. Ellos declaran su asalto. Creo que ellos van sus snapshots. Con venenosos me imagino. Y asalto. En el asalto consiguen once. Los Thunder Wolf y llegan a asalto. Con multi asalto hacia el drop off y a la unidad. Todo está en eso. Tienes que echar a las dos unidades para ganar. A las dos unidades. Exactamente. Para el controlador y que no controlador. Necesitas tronar a las dos unidades para poder ganar. Y se mueren dos. Se mueren dos. Dos muchachos. Muy buen tiro. Muy buen tiro. Estos, ¿no? Sí. Quedan dos vivos. Y aquí es donde está usted. Pero esto ya no. Está contenido. Ah, como están las cosas. Julio se ve obligado a separar los ataques del Power Fist entre las dos unidades sobrevivientes. Los Stem Guard y el Drop Pod. Para poder controlar ese objetivo. Voy a empezar dos para el Drop Pod. Ok. Y tres para el Drop Pod. Tres para estos. Aquí estamos. Aquí estamos. Primero los fulanitos. Ok. Va. Son dos. Cuatro para arriba con ellos. No. Nada. Vamos a ver qué tan dura el Drop Pod y los mate. Es probable. Puede ser. Esa es otra opción. Esa es una opción. Ok. Los verdes siempre son los de los OES. Sí. Sí, sí, sí. Los verdes son los buenos. No. ¡No! Así no se puede. Sí. ¡Vamos a estar de party! No es de nadie. Ese no es de nadie. Ese es de los Wolves. Sí. Aquel es de nadie. Sí. ¿Este es mío? Exactamente. Uno y uno. Exactamente. No hay puntos de... No hay puntos. Nada más los de... Uno y uno. Este... First Blood, Slade de Warthor. Ajá. Uno y uno, exactamente. ¿Y quién mató más? Y el MAC. No tomás. Serían tres, cuatro. Cuatro, uno. ¡Saaaaa! Sí, sí. Se vuelve a aplicar. Ya como es costumbre, el duelo entre estos dos jugadores se va hasta la última ronda y la última acción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!